Para el amigo, Freddy Después de tanto caminar Buscando un poco de cariño De desastar en mi corazón Que se ha quedado sin latidos Yo no quería enamorarme Porque mucho ya he sufrido Hasta que llegaste tú Hasta que llegaste tú Y hoy mi vida tiene sentido Toma mi mano, abrázame por favor Que estando a tu lado yo no siento temor Dame tus besos, dame tu corazón No tengas miedo que tan solo quiero amarte Si me preguntan, gritaré sin dudar Que eres tú el amor de mi vida Que por ti me juego entero No me importa el que dirán Quiero morirme tiernamente entre tus brazos Besándote, amándote Y otra vez Y con amor Viento fuerte del mar Deja, deja ya de soplar Déjame respirar solo por un momento De esta larga tormenta Que no me suelta Viento fuerte del mar Deja, deja, deja ya de soplar Déjame descansar solo por un momento Quiero cruzar la línea del horizonte Y ver que hay allá Sé que hay un lugar donde soy más fuerte No creer en nada, es creer en todo Igual yo quiero saber En qué lugar voy a caer Si me voy a escapar Voy a salir de cualquier modo Si la suerte se echa a correr Quiero estar despierto esta vez Y volver ¡Ay! Con amor Con amor Y esta vez Estábamos los dos Mirando al mar Cuando la tarde moría Como moría lo nuestro Juro que no lo sabía Mire para mi derecha Vi que desaparecías Grité con todas mis fuerzas Y noté que no me oías Me quedé Toda la noche en la arena Intenté Que algo valiera la pena No puedo conseguir Cambiarme y corregir Lo que me corre en las venas Corazón Hoy no me dejes latir Te alejaste un día Ahora decidiste venir Me chale, me chale, me chale, me chale Por ti mi corazón Por ti mi corazón Hoy grito y te nombra Más veo cada instante Solo tu sombra ¿Cómo puedes dejarme ¿Cómo puedes dejarme ¿A dónde vas? ¿A dónde? Tú con tu amor ¿A dónde vas? ¿A dónde? Vuelve mi amor Vuelve mi amor Oh, oh, oh Busco tu amor Oh, oh, oh Ven por favor Y un saludo Para el amigo Silvio Pereira ¡Qué seguridad! Busco tu mirada Entre tantas miradas Entre tanta gente Estoy tan solo aún Mi vida se ha quedado En otra página Y el argumento Eres tú Y camino en tantos escenarios Donde mi elemento Es verte a ti Soy un hombre más Tan solidario Pequeña Pequeña Me envuelve a mí Tus porqués Porqués Lo sabrás Lo sabrás Pero me partes En tres Un dolor Un dolor Natural Natural Que se estará Agonizando Vida Simplemente Simplemente Mi vida Yo no quiero Que te vayas Simplemente No verte No me sienta bien Simplemente Soy un hombre Caído Tu batalla Evidente No verte No me sienta bien Ajajajai Con amor Con amor Cosa buena Así es la ley Hay un ángel La vida La vida me cambió El ángel Que quiero yo Y de nuevo Tú Te cuelas En mis huesos Dejándome Tus besos Junto al corazón Y otra vez Tú Abriéndome Tus alas Me sacas De las malas Lachas De dolor Porque Tú eres El ángel Que quiero yo ¡Cocura! Vení tomas mano Quiero contactar a los vivos No estoy seguro De comprender Si tengo que interpretar Me siento y le hablo a Dios Y Él se ríe de mis planes Mi cabeza habla un lenguaje Que no comprendo Solo quiero sentir Amor Amor verdadero Porque tengo mucha vida Corriendo por mis venas Y se va a desperdiciar Solo quiero sentir Amor Amor verdadero Porque tengo mucha vida Corriendo por mis venas Y se va a desperdiciar Pico y pala Pico y pala Pico y pala Banana querido Hoy desperté Y se va a desperdiciar Con un montón de marcas Con un montón de marcas en mi piel Alguien por la noche me la dejó Quiero saber Si esta fue la magia Si esta fue la magia de tus labios Hay perfume de mujer Frotado aquí El conjuro de un cuento de amor Ya me atrapó y lo puedo sentir Y por las noches Y por las noches Puedo sentir su calor Su dulce magia Me hace perder la razón Y de mis sueños Creo que un día escapó Para esconderse Dentro de mi corazón Y se va Vamos a continuar Con este tema Que desde que se grabó Es el himno nacional De la cumbia con guitarra Santa Fecina Lo escribió mi amigo La Chocha Cáceres Lo cantaba el señor Banana Maccheroni Nos llamábamos Los del Fire Y sonaba así Chocha Siempre Tú me decías Que me amabas Que eras tu vida Yo esperaba Todo de ti Porque de mí Todo tenías Tenías Mi amor ¿Cómo puedo yo amarte así? De mis recuerdos ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tu amor Tu amor Ese amor que me jurabas tú ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tu amor Tu amor Ese amor Ese amor que me jurabas tú Sabes Que hace tiempo Que me he dado cuenta Que tu calor Como tú dices No es el de antes Tal vez el tiempo Tuvo Algo que ves Sabes Que al mirarte No sientes Lo mismo Que siento yo Cuando te beso Tu amor Tu amor Te vive en penumbras Mi amor Mi amor A ti A ti te amo A ti te amo Que tú Que tú eres Que tú eres mi amor Y yo te amo A ti No mi amor No mi amor No dudes en mí Te amo yo a ti Y no hay nadie más No mi amor No dudes en mí Yo soy para ti Y es tuyo mi amor Alguien me ha dicho Que la soledad Se esconde Tras tus ojos Y que tu blusa Atora el sentimiento Que respira Tienes que comprender Que no puse tus miedos Donde están guardados Y que no podré Quitártelos Si alas solo me desgarra No quiero soñar Mil veces las mismas cosas Ni contemplarlas Sabiamente Quiero que me trates Suavemente 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 Por amor Metalé, metalé, metalé Cuando estoy De buen humor Me atrapan tus labios Sin saber No sé qué hacer Cómo escapar Si a mi lado Tú no estás Por favor Nena no llores No llores Por mi amor Por favor Nena no llores No llores Por mi amor Y se va Y se va Vamos a continuar Vamos a continuar Con este tema Dedicado Para todos los ángeles Que nos iluminan Desde el cielo Y en especial Para vos Manana Manana Con ustedes El señor Omar Roldán Me visitas Me visitas De noche En mis sueños Vienes a mi Vienes a mi Me abrazas Y no alcanzo a mi Y no alcanzo a entender Tanta distancia Sabes que te extraño A veces me parece oír tu risa Dicen que en el cielo Uno es feliz No existe la tristeza Pienso en vos Y miro las estrellas Pienso en vos Y miro Las estrellas A recordar con alegría Los momentos unidos Porque solo mueren las cosas Que olvidamos Lo que se guarda en el corazón Jamás mueren Jamás mueren Déjame que me quede en este día Suspendido en el aire de tu aroma Que la vida me huele a hojas secas Y es más duro el invierno con tu ausencia Llevame un solo instante A tu presencia Que tu ausencia me duele intensidades Sabes que no hubiera pensado De la tristeza Pienso en vos Y miro las estrellas Pienso en vos Y miro Las estrellas Y así nos despedimos Y así nos despedimos Bueno, chau Porque nosotros somos Los redonditos de la cubia En este fil velado En blanca noche El hijo tenaz De tu enemigo El muy verdugo No lo soñé Los ojos ciegos Bien abiertos No mires por favor Y no prendas la luz La imagen se desfiguró Los ojos Bien abiertos Hasta aquí ha llegado nuestra labor Por la atención dispensada Muchísimas gracias En nombre de Tommy, Pati, Robert, Chiche, Chocha, Perchu Será hasta siempre Chau, 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 chau